Este es un motor Medine de pulsos con eje de suspensión magnética. Aquí vemos cómo está rotando esta parte entre campos magnéticos. Eso hace que sea muy silencioso. Está produciendo un poquito de ruido ahí en el punto. Le podemos echar un poquito más de grafito y se silencia. Ahí en esa punta, ahí el punto de contacto. Voy a tratar de echar un poquito de grafito. Tendría que pararlo para echarle el grafito ahí, pero ahí está. Aquí tenemos un motor Skippy. El motor está consumiendo 0.7W, 0.6W. Aquí está la bicicleta. Tenemos una turbina. Los modelos de turbina. Ese que está girando ahí, está cargando una pila. Este otro de botellas es un modelo para hacer la escala más grande. Bueno, esto era lo que les quería mostrar. El alternador al puesto de la bicicleta, que es sencillo. Solo salen dos cables, el rojo positivo y el azul negativo, a un enchufe. Aquí enchufamos esta lamparita. Lampara alógena. Por ejemplo, este bombillo es de 50W. Listo. Si pedaleamos. Ya vamos a empezar a generar directamente. Estamos produciendo como unos 25W. La lámpara es de 50W. Aquí dice 50W. Y cuando queremos, yo tengo aquí dos cables que saqué para enchufar otros circuitos. Como el cargador del celular. Aquí es un regulador. Aquí está lo que dice. Entonces, recomiendo un alternador sencillo. O un motor de dinamo. Sencillo y solo dos cables para poder trabajar esto. Más sencillo. Más sencillo. Más sencillo. Voy a traer el... Entonces, por ejemplo, aquí lo tengo desbaratado para que se vea. Pues es muy sencillo. Es un circuito regulador. Como este alternador produce siete, ocho voltios. Produce más. Entonces, tengo que bajarlo. Cinco voltios. Para cargar distintos dispositivos o cámaras. Aquí tengo un plug. Es el que tengo ahorita. Y tengo otro plug ahora. Tisman. Bueno. Entonces. El positivo. Va acá. Quiere llover. Y el negativo aquí. Cuando voy a usar el cargador desenchufo este. Listo. Esta es la entrada. Entonces, esta es la entrada. Y aquí hay dos de salida. El positivo y el negativo. Y tengo dos opciones. Entonces. Puedo conectar. Bueno. El celular está en este momento. Cargado. Pero vamos a ver si alcanza a notar. Cuando le voy a meter. Un poco de noche. Cuando es más oscuro. Más fácil. Que se note. Entonces. Ahí. Voy a pedalear. La vibración del aciclalo. Pero hizo que se prendiera. Donde lo ponemos. Aquí. En carga. A ver si se nota. Hayan. 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 Está cargando Está cargando Otra vez En este caso Lo que hizo fue encenderse Cambiar el modo aquí Este es un regulador Que hice a 5 voltios para poder cargar el celular Este regulador lo enchufa a paneles solares Otros generadores Distintos Entre esos es la bicicleta Para tener Todo esto empaquetado En el tarrito Ayer lo estaba refaccionando Tiene como Unos 8 años este circuito O 7 por ahí Y Es muy sencillo Después les puedo enseñar a hacer este Les paso el planito Es muy sencillo Entonces les quería mostrar Una funcionalidad De uno sencillo Después les muestro otros usos Con Con la ólica Y con las celdas solares Bueno Esta es la bicicletica Una monareta del año De mi madre Con base en guardas que Ya tiré bastantes años Si Ha estado mucho la intemperie No le eché en un calzallador Tiene muy deteriorada esa Esa base Guau Allá hay que reemplazarle los palos Bueno Ahí les dejo Seguiremos hablando ahí por el Por el grupo El taller de infuso Ahí la bicicleta viene ahora Chau Un abrazo No le eché Sat